Al final de la escapada, hundiremos nuestros barcos Arderán todas las huellas tras de mí Si el sudor valió la pena, si se consumó el milagro Lo sabremos si este verso vuelve a ser feliz Ojalá vaya de frente, ojalá levante el paso Que la música que canto nazca de aquí Que a tu banda favorita aún le queden muchos años Y que su mejor canción aún esté por venir Que los buenos nos celebren, que los malos nacen dardos Y que todas mis canciones hablen bien de ti Cuando el truco se termine, no nos cubran con sudarios Dejen dicha la oración que les pedí Si quieren recordarme, no me aplaudan en los palcos Aquí tienen mi chistera, púsenla al salir Que a tu banda favorita aún le queden muchos años Y que su mejor canción aún esté por venir Que los buenos nos celebren, que los malos nacen dardos Y que todas mis canciones hablen bien de ti Y que todas mis canciones hablen bien de ti Que los buenos nos celebren, que los malos nacen dardos Que tu banda favorita siga escrita en la pared de un baño Bailaremos hasta el cierre, brindaremos con extraños Porque todas las canciones hablen bien de ti Cuando todo se termine, seguirán aquí Y que todas mis canciones hablen bien de ti Y que todas mis canciones hablen bien de ti Y que todas mis canciones hablen bien de ti